hey tic-tac bienvenidos como no chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes pues una de las mejores alternativas a minecraft que podemos encontrar gratuitamente en nuestra e-shop la verdad el juego está bastante genial a mí me ha gustado y pues nada guarda bastante similitud ustedes pueden construir lo que ustedes gusten en esta ocasión pues estaríamos hablando del juego de la bits que la verdad está genial lo vamos a encontrar de manera gratuita en nuestra e-shop si usted está interesado en descargarlo pues simplemente se pasan por la e-shop y como no de paso si están interesados en saber más de qué se trata este juego pues también se pasan por la en mi canal y ahí vas a ver la review completa que le vamos a hacer a este juego y también como no pues recuerde darle me gusta suscribirse al canal si no están y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más una vez dicho esto chicos vamos con la intro pues bien señores en esta ocasión también vamos a aprovechar para dejarle acá unos cuantos vídeos interesantes que va a encontrar en mi canal sobre la nintendo switch pues también le comparto aquí yo la mejor alternativa a puji mobile o a puji mejor dicho que vamos a encontrar para nuestra nintendo switch así que si está interesado en saber pues nada clic aquí arriba en este enlace que te voy a dejar o en los comentarios y pues nada y ya ustedes preguntan y me dejan saber que le parece en esta ocasión como le dije el juego que vamos a estar hablando se llama o mejor dicho se trata de terabit aquí lo tenemos le damos en iniciar un juego como yo le acabo de mencionar y guarda bastantes similitudes pues con la en minecraft no el mismo estilo un juego de ambos y que nada podemos construir podemos hacer prácticamente todo lo que nosotros queramos ahí entonces se comparto yo a ustedes de este juego para que ustedes puedan disfrutar de un juego bastante similar o parecido a minecraft y sobre todo pues si de momento ustedes todavía no pueden comprarse el minecraft o no tienen los recursos ahora mismo esta es una muy buena alternativa que yo se las recomiendo al 100% entonces como le estaba diciendo en mi canal vas a encontrar unos que otros vídeos como lo mejor doc para tu nintendo switch como tú puedes instalar uno en tu nintendo switch uno que otros más hay alguna servicio de juego en esta ocasión vamos aquí a esperar a que nos cargue el terabit que fue lo que vinimos a ver no como le dije es un mundo abierto donde podemos crear pues casa herramienta tiene un modo supervivencia un modo creativo para hacer niveles pues lo que ustedes gusten no pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente no entonces aquí tenemos el menú de juego aquí tenemos para jugar aquí tenemos para buscar mundo para jugar para crear para cambiar nuestro personaje por aquí tenemos la tienda las noticias y el menú no entonces aquí podemos jugar o podemos crear ahí ustedes pueden crear su mundo es todo dependiendo de lo que ustedes quieran hacer no le dan ahí pues en el signo de más aquí en crear un mundo y ahí va a crear su nuevo mundo entonces ustedes eligen y aquí tenemos todas las características por ejemplo aquí tenemos la semilla el número de las villas si queremos construir es viviendas grande el tema tierra de la aventura o sea ustedes pueden seleccionar lo que ustedes gusten no entonces le damos en siguiente aquí nos dice que es un mundo estándar y entonces comenzaríamos no ahí se está construyendo todo ahí nos deja algunos consejos o recomendaciones simplemente esperemos a que todo se encargue y vamos a poder disfrutar de este juego no entonces hemos desbloqueado un un logro y de donde salió esta agua entonces como ustedes pueden ver los bloques tenemos flores es bastante guarda bastante similitud o minecraft aquí los bloque algo que me gusta de esto que ustedes van a ver a continuación y es la forma de escalar miren que chulo aquí se o sea como escala los bloques me gusta miras esto está bastante genial entonces tenemos los árboles no sé qué ha hecho con ese árbol la verdad se lo tira bastante fácil en los árboles aquí la verdad es más o menos por donde iniciamos como ustedes pueden verlo los shaders de todo y así yo la verdad tengo que ver qué es lo que hace con la con los objetos porque no entiendo vamos a ver acá que parece como una torre estos son animalitos no un pequeño caballo pues bien chicos como le estaba diciendo por aquí tenemos pues materiales que simplemente lo tomamos pues con un solo toque flores y todo lo que ustedes quieran todo aquí es a un toque que se hace por ejemplo tenemos roca le damos y listo árboles hay algunos que lo hacemos en un toque si queremos construir por ejemplo le damos a zr y ahí cambia el modo construcción le damos acá entonces ahí podemos ver lo que queremos construir el tamaño la dimensión y todo y nada entonces como le dije simplemente le dan en construir ahí ya ustedes seleccionan lo que quieren construir le dan el tamaño lo amplían un poquito más y ustedes simplemente le van a dar entonces como ustedes pueden ver ya se está haciendo de noche esta es la iluminación aquí tenemos pues una torre podemos utilizar o subir prácticamente todo está hecho acá tenemos la capacidad de jugar los mundos de otras personas así que también pueden aprovechar pues eso no pues nada chicos entonces como le estaba diciendo por aquí voy a dejar de puesta review de este juego si le ha gustado si a ustedes le gusta este juego como no de comentar suscribirse al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más como yo le estaba diciendo este es una de las mejores alternativas que tenemos de momento a minecraft para nuestra nintendo switch si a ustedes le ha gustado este vídeo denle su buen me gusta y si quieren dejar algunas recomendaciones siéntanse libres de hacerlo pues nada chicos creo que esto sería todo recuerden darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que creo que esto sería todo tinte hasta la próxima en esta ocasión como los chicos le quería compartir yo aquí a ustedes pues este juego de night south que también no solamente se encuentra disponible para la nintendo switch sino que también se encuentra disponible en pc en dispositivos móviles días de android entonces en esta ocasión el juego que le quiero compartir como mejor alternativa pues al buji mobile es el night south como ustedes lo pueden ver aquí es un juego bastante interesante a mí la verdad me ha gustado un shooter que